Viene mi amigo Rigo, a ver si quiere las mojarras, mi amigo Rigo, a ver si la van a querer Mi amigo Rigo, pues, mira Ahí viene el pinche Rigo ¿Estás borracho o qué? ¿Estabas durmiendo? ¿Por qué? No hay nada que hacer ¿No hay nada que hacer? Mira Rigo, lo que te traigo, chécalo A ver Oh, tortugues ¿Un tortugo? ¿Cómo ves? ¿Te vas a comer o qué? ¿Yo te dije que te iba a agarrar una? Yo te lo dije, sí pues Yo te dije que te iba a agarrar una tortuga ¿Tú dices? El otro día yo te dije Yo te voy a agarrar una tortuga y ahí está ya Ahora ese ya tu problema Métale el dedo a ver si muerde, sácalo 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 A ver si te puede morder un pedacito nomás ¿Verdad? ¿Estás grande viejo? Mira Está bueno para asado ¿Sí pues? ¿Estás gordita? ¿Estás bien gordita? Olvídalo Yo me traigo ¿Ah? Yo me traigo Allá la agarré pues Te dije que la iba yo a cazar Pues para ti yo te dije Ahí está la tortuga Te dije pues Allá No, esta me la encontré allá Aquí andaba caminando Está grandota viejón ¿La vas a querer o qué? Yo te la casé para ti pues Yo te dije Ahí está ¿Está? 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 ¿Está?